Chacarera Orillando los ríos te sabía escuchar En mi orina ese hechizo no puedo olvidar Chacarera, bajeña por siempre estará Cabalgando el recuerdo en mi chaco andará Y vamos con los tristes changos Cantaré por las noches abrazando el fogón Atizando las coplas calienta mi voz Con violines y bombos me acompañarán Con la luz del mechero me voy a alumbrar Siempre escucho tus notas tocar en violín Hasta el monte despierta me causa un sentimiento Chacarera, bajeña por siempre estará Cabalgando el recuerdo en mi chaco andará Se viene esta chacarera Historias de amores, pretendo olvidarlas Pero es imposible, las llevo en el alma Yo sé que te alejas buscando un destino Tratando olvidarte de este amor prohibido Y cuando estés lejos Podrás acordarte De aquellas caricias Que yo supe darte Y sé que muy pronto Estaremos juntos Gritándole al mundo De este amor profundo Segundita Y cuando te digo Que ya no te quiero Te dicen mis ojos Que te estoy mintiendo Es nuestro destino Y Dios lo ha marcado Porque yo no puedo Tenerte a mi lado Nosotros sabemos Lo que hemos sufrido Solo mi guitarra Hoy llora conmigo Y sé que muy pronto Estaremos juntos Gritándole al mundo De este amor profundo Me falta sangre Las venas Para contar lo que siento Debajo la luna llena Te llevo en mi pensamiento Le faltan ahora los días Para estar a tu lado Haciéndote compañía Por las tierras de mi pago Somos como dos semillas Que Dios quiso juntar Que brillan frente al sol Como una flor primaria Fuera mi eterno amor La joya de tu amor Yo te quiero mi vida Y te entrego mi corazón Cuando la miro a los ojos Me palpita el corazón Que seas mi compañera Yo le doy gracias a Dios Nuestro amor será eterno Nunca podrán separarnos Y hasta en el más allá Nos seguiremos amando Para ver mi vida Y si algún día decides Abandonar mi cariño Mi vida estará en penumbras Lloraré como un niño Tú eres mi eterno amor La joya de tu amor Yo te quiero mi vida Y te entrego mi corazón A ver canario Le cantamos al terotero del fuego Y adentro Rosalinas y la cueva Allá se escucha el trinal El abecita del campo Que a todos se hace alegrar Con las pampas de Oconor Cantando en con claras Terotero, deporte atanero En tu canto se anuncia Guacer Tu lucha de cobrado Y negro cenizo Es tu bombachón Rosalinas y la cueva Salgan todos a bailar Estas cosas grandes, terotero No despistes al no tener nido En un lado tú pones los huevos Sueltas el grito al volar ¡Se acaba! Terotero, salinero Bien puede yo como yo En las pampas de mi pago Suspiraba un terotero Y en el suspiro decía ¡Que linda la vida del soltero! Segunda terotero ¡Si señor! ¡Y adentro! Terotero con tu canto Hermanas a mi región Rosalinas y la cueva ¡Bello paraíso son! Con sus coplas y refranes Salimos del corazón Terotero, deporte atanero En tu canto se anuncia Guacer Tu lucha de cobrado Y negro cenizo Es tu bombachón Rosalinas y la cueva Salgan todos a bailar Estos dulces grandes Terotero Los despistas al no tener nido En un lado tú pones los huevos Sueltas el grito al volar ¡Se acaba! Terotero, salinero Bien puede yo como yo Vení Enrique, cantemos esta chacarera enamorada para nuestras amadas ¡Vamos, chaqueños! ¡Cantémosle con ganas! ¡Adentrito! Como no voy a quererte si tus caricias me halagan Si tu mirada me mata y tu sonrisa me salva Amo tu modo de andar, segura con gallardía Por donde pasas alumbra, donde estás hay alegría Bella de forma y figura, bella como voz ninguna Con la belleza de tu alma me has causado esta locura Chacarera enamorada, que me sale desde adentro Para cantarle a mi amada dueña de mis sentimientos ¡Que venga la segundita nomás! ¡Fuerza, fuerza, chacarera! ¡Adentrito! Como no voy a quererte si en tus brazos me embelezo Juntos subimos al cielo entre caricias y besos Es la luz de tu mirada la que alumbra mi camino En el vaivén de tus pasos me llevas a mi destino El amor que tu me has dado es valiente y decidido Yo te la entrego mi vida y pongo a Dios los testigos Chacarera enamorada, que me sale desde adentro Para cantarle a mi amada dueña de mis sentimientos ¡Adiós! 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 Déjame que yo te cante las urgencias de mi gente Sus sueños y sus quimeras, su amor por toda esta tierra ¡Qué lindo poder decírtelo en ritmo de chacarera! ¡Viva el tacto boliviano! Los cantos con otros ritmos, esos que vienen de afuera Te dejan solo en la noche, sin conocer a tu tierra Abrirle tu pecho siempre al ritmo de la chacarera En las sombras de la noche, todos los gatos son pardos Que dicho tan sabe y cierto, sabía decir mi abuelo Seguir la luz de este ritmo, serás eterna en el tiempo Como el latir de tu pecho, el bombo rompe el silencio El dulzor de los violines, brotar en tu sentimiento Verás que tú eres el mismo como aquel de Chaco adentro Y vamos con la que falta Vuelta y media da la tabla Para clavarse en el barro Así dio vueltas mi vida, para clavarse en el canto Si el ritmo no fuera tuyo, yo no te insistiría tanto Cerra los ojos y siente que tu sangre se alborota Es la chacarera madre de todo aquel que la toca Es como sentir los besos soñados en nuestra boca Que no te encuentre la muerte sin el calor de tu gente Dios quiera que nunca digas lo que nunca yo diría Que solo me queda el consuelo del chaco que yo quería Como el latir de tu pecho, el bombo rompe el silencio El dulzor de los violines, brotar en tu sentimiento Verás que tú eres el mismo como aquel de Chaco adentro Cuando paso por tu rancho, chaqueña me es un velazo Así me retumba el alma cuando te abrazo Y si es que vuelvo a pasar por tu rancho, michagueña Aunque yo pase a Galope, hacerme una seña Cuando subo al cerro pila es como me subiera al cielo En busca de las estrellas para tu pelo Vamos mi linda chaqueña, vamos al monte porreña Y en el camino contame todas tus penas Déjame soñar con vos mi chaqueña Déjame prender las estrellas en el cielo Y pegarle un grito chaqueño en cada lucero Pa' que sepa el universo, lo mucho que te quiero No más por volverte a ver, montadito en mi caballo He cruzado el agua arahue para que me ames Tengo la voz quebrantada por cantarle serenatas A la que será mi dueña, a mi chaqueña Quiero formar la querencia, dos varones pa' mi antojo Y una niña con los ojos de mi chaqueña Vamos mi linda chaqueña, saque fuego de esa areña Y en el camino olvidemos todas tus penas Soy puma en el monte, tigro veron balazón Como lo bueno dejo lo que más A las mujeres todas yo las quiero por igual La mayoría de salva y gozar Sentimiento en la guitarra Música Quebranchos en el monte, pistoles en los lazos Canto verde, el tiempo enlazó Como chaqueño canto Como chaqueño canto Como chaqueño bailo La chacarera, el ronca cinto Soy como los coyullos, canto para que llueva En los mistoles, aunque me mueran En un violín el chizo, la toco dos gás Con la chacarera, que me canto yo Cantaré chacarera, que más les puedo cantar Los chaqueños de la Unión Palma Como chaqueño canto, como chaqueño bailo La chacarera de Boca y Cinco La chacarera, primera Adentro Me sigue mi caballota y no y por monta me fui a dar Llevando la coloremente del novillo que iba a pillar Eso y eso y eso nomás En la playa el pico maya comenzamos a adornar Y el tracocio no echar que hierba en puro pa' matear Entre medio de una vaca el novillo lo vi bajar Y acomodé mi encillado para poderlo apurar La cucha que mala suerte el novillo me hizo pasar Porque en la playa no lo pude enlazar Al otro día lo rondé en una laguna cerrada Porque el novillo de la playa no quería saber nada Cuando pintaba el atardecer al huacho lo vi bajar Y me lo oculté detrás de un quebracho Para que no me pudiera mirar Llegaba hasta la puerta y el muy arisco no quería entrar Porque presentía que en aquella escenada Alguien lo iba a encerrar Cuando el comenzaba a su agua saborear La puerta le fui a cerrar Y al verse encerrado el muy arisco Y un brinco a la extranquera me las hizo volar Ay no mames monté mi caballo Y me puse el coleto Y con el lacito en la mano Me fui detrás del novillo inquieto Cruzamos un monte tupido Las caderas comenzó a aflojar Y le pegué un grito como chacaño Porque a la pata le fui a echar Esta es la historia de un día Hay que cerrarme a tu sello Como es costumbre en el Chaco Con guardamonte y cojeto Se me vino en la memoria Lo que diversa había decir No hay que darse por vencido De al novillo dejarlo ir La Chacarera es un homenaje Para el hombre corredor Para los que están vivos Y para los que se han ido Los montes ya están llorando Esta triste la cerró Porque Iberaguis Repotó un homo ya partió Como me gusta esquinete A caballo y bien montado Siento ganas de decirte Llévame para el poblado Vení, súbite a las ancas Cabalgaremos los dos Porque desde mucho tiempo Te llevo mi corazón Al golpear tus guardamontes Me palpita el corazón Son señales de hombre macho Hombre rudo y corazón Cuando se trata de amar Soy dulce como el mistol Suavecito, cariñoso Como un gallito de sol Con tu sombrero alentado Que lindo que se te ve Tienes airecito uraño Si al revés te lo pones Alcemos rienda vidita Un beso te quiero dar Y decirte en un suspiro Pucha que lindo es amar La estampa de tu caballo Y su manera de andar El lujo de lo más criollo Mocito de este lugar Buen paso yo le he sacado Pa' poderte impresionar Vos te lo mereces todo Yo te quiero enamorar Si corres a campo abierto Enlazando algún bagual Haces rebolear el lazo De tu brazo al animal Con el lazo soy certero Con lo largo sin razón Así soy en el amor Siempre a punto de corazón Cuando pasas al galope Por medio del chañaral Que soy bien en mi chaqueño Con quien me gusta soñar Alcemos rienda vidita Un beso te quiero dar Y decirte en un suspiro Pucha que lindo es amar Chacarera para Lucho Aldana Primera Dicen que viene de abajo Dicen que viene de arriba Pero si ayer yo lo he visto Al hombre con barba y chiva Le han dicho que es entrerriano Pero él es carapareño Maestro de vida en el campo Y del folclor de arigeño Es el violín tu compadre Que unió alba y oraciones Y en jueves amanecidas Unió tantos corazones Unos tocan porque saben Otros más por aprender Pero dice Lucho Aldana Toco por gana y joder Vamos, vamos, vamos Don Lucho Que se venga la segunda Desde el Chaco a Lillimani Reconocen tu violín El humor a flor de labios Hacia una vida sin fin Vos sos profesor del alma Con poesía pa'l momento Vos sos rueda y alegría Puro chaco y sentimiento Con el violín a la espalda Pedaleando en la ciudad Y en festivales del campo Tadoneando en pelo no más Unos tocan porque saben Otros más por aprender Pero dice Lucho Aldana Toco por gana y joder La mar gana y fuego Ternero al corral El aso en el viento Y al suelo el vaguá Relincha mi potro Lo voy a amansar Será un buen sillero Para el carnaval Vaya preparando el aso Mi caballo es bueno Ligero al andar Yo le pego un grito Que vuelva a cobrar Esta es mi vida Se terminará Si no está tejada La chero se irá Vamos con la que falta Al monte me gusta Sentirlo bramar Bajo mi coleto Es más lindo enlazar Le aflojiste a la vieja Se huella en duro Cualquier animal Yo las hago senda Tanto galopar Le canto a mi suerte Por ser campeador Yo soy como el aso Duro pa'l dolor Pues te eres mi vida Se terminará Si no está tejada La chero se irá Adentro Lo suelo en la tierra Brava Donde madura el quebracho Mundo verde Que llamaron Mis abuelos Al gran Chacón Vamos con esa vuelta Una tronca de quebracho Fue mi cuna luminosa Y por eso que en mis ven La sangre de tigre rebosa Mi madre hermosa Mi madre hermosa Bizarra Ambo de la chacarera Tiene los ojos de fuego Y un rostro de madre selva Soy ciudadano del monte El hijo del cabrachá Tengo mi rancho en el viento Para cantar y bailar ¡Fuerza, señores! ¡Fuerza, señores! ¡Adentro! Con los machetes en el puño Abro sendas por el monte Y ante mi caballo vallo Se abren claros horizontes Los composos salga robo Profece a materia loca Y los robustos quebrachos Algo de sabias ¡Fuerza, señores! En mi mano encallecida Llevo lista una bandera Su color es verde oscuro Como el verdor de mi tierra Soy ciudadano del monte El hijo del cabrachá Tengo mi rancho en el viento Para cantar y bailar Para mi grito chaqueño Le canto a esta chacarera Y que baile toda la paisanada No has prendido a mi garganta Para cualquier ocasión Sos orgullo de mi tierra Del gran chaco tradición Compañero de los criollos Por donde quiera que vayas Te necesito en los montes En las pampas y en las playas También cuando canto a coplas Tu presencia es necesaria Cuando estoy domando un potro Cuando acierto una lazada Para este mi grito le canto Porque él es mi fortaleza Es fruto del chaco mío Es alegría y destreza Y que se venga La que falta no más ¡Vamos, chaco! ¡Vamos, chaco! ¡Vamos, chaco! ¡Vamos, chaco! ¡Vamos, chaco! Con un bombón, una guitarra Un violincito del sueño Quiero rendirle homenajearte Mi grito chaqueño Cuando vas cruzando el aire Retumba en los querachales El viento lleva tus botas Calienta en los adenales ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, chaco, ven! Solo serencia y la señal Que dejaron mis abuelos Para llevarte en la sangre Como todo buen chaqueño A este mi grito le canto Porque él es mi fortaleza Es fruto del chaco mío Es alegría y destreza No quieroucki S.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.Ohe Es bueno sentir amor cuando no es correspondido Si no mejor andar solo y no con el pecho herido El gato busca el fogón cuando es muy crudo el invierno Así yo busco tus ojos pero en la niebla me pierdo Tus labios hechos pa'l beso me abandonaron al alba Y otros ojos me llevaron de la tormenta a la calma Me amarga todo el silencio que se derrite en tu pecho Quisiera volver a amarte aunque después me haya muerto Los dos Llegando besando lunas de olvido Tu amor se perdió en el monte Y solo tú lo has querido Te llevaste mi cariño dejándome un trago amargo Mejor descorcho otro vino yo de acabarlo me encargo Yo fui refugio en la noche donde habitó tu sonrisa Y hasta la miel de tus ojos que eran como una caricia Me amarga todo el silencio que se derrite en tu pecho Quisiera volver a amarte aunque después me haya muerto ¡Vamos con ese gatito! A mi chaqueñita le quiero cantar De sus trenzas largas me voy a abrazar Yo he de buscar en la noche todo su querer Tapadita con mi poncho la quiero tener Mientras sigue el baile no le iré aflojar Su tarta me anda soleando lo voy a invitar Con la loja de algarroba lo voy a machar Y antes que amanezca si moza hay que dar ¡Reaflojen Chango! Cantando este gato la voy a enredar Esa moza linda no quiere aflojar Dicen que el diabla anda suelto en el carnaval No hay chinita que sea dura al tiempo de amar Mientras suene el bombo más lindo hay pechar Antes que canten los gallos el sí me dará Y en la zanca de mi gozo la voy a sentar ¡Ay no más! Y si este gatito ve a enamorar Yo soy del canto La Cueva Allí en donde he nacido Mientras viva Así es mi pago la cueva querida Yo sé que tiene un violín y lleva un canario en el alma Volando de sur a norte lo acompaña una guitarra Se descolgó del estante de la carpintería y arde Cruzé la puerta de Chaco dejándola con nostalgia Buscando el ritmo del bombo de su cantón de la cueva Ajustando bien las hinchas clavando bien las espuelas La punta de Chacarera viene subiendo la cuesta Arriba los corazones olvídense de las penas Levante bien los pañuelos en la cueca compañera Violín que dejó su nido en el corazón de paisanos Enamorando a las niñas hasta robarlas un beso Violín que nació en el Chaco Violín de Omar Valdivieso La firmeza del quebracho me ha templado la esperanza El canto de los coyullos le anuncia que llegó el alba Con todo un puño de sueños trepando por la garganta Viajero, violín y oficio quisiera oírte de nuevo Tal vez un 12 de agosto, tal vez un 12 de octubre En la fiesta de gran Chaco al otro lado de la cumbre Alicuena, murado de ritmo que viene de monte adentro Frescor de alga robales y olor a tierra mojada Compañero inseparable del vidrio y de la marca Violín que dejó su nido en el corazón de paisanos Enamorando a las niñas hasta robarlas un beso Violín que nació en el Chaco Violín de Omar Valdivieso Metalesa, chacarera, chaco y que suele ser violín, Ramoncito Sentadito mi abuelo se ponía a tocar Tomaba el violincito, lo empezaba a chairar Cantaba mi abuelo, lloraba un violín Repicaba un leguero medio de aquel confín Era muy decidido, valiente y audaz De corazón muy noble, una estrella fugaz Yo sé que desde el cielo tuve que escuchar Cantar tu chacarera que a muchos se ha hecho alegrar A ver ese arito bien chaqueñito A lo chaqueño tiro el lazo Bien directo y certero Atropello el peligro y enlazo al que yo quiero Y se viene la segunda, chaco ¡Esa chacarera, chaco! Todas las mañanas sabías levantar Para pegar un grito rumbeando pa'l corral ¡Esa chaco! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! Los treces de junio lo han de recordar La fiesta San Antonio vivirá en el lugar ¡Venga, pata, jajaja, vaca! ¡Vamos! Se escuchaban disparos cerca la oración Ese era Margarito para la procesión ¡Venga, venga, venga! Yo sé que desde el cielo tuve que escuchar Canta tu chacarera que a muchos se ha hecho bailar Y adentro un ponte denso Mi corazón tierra arada sin su calor Silbo dulce el cardenal Sobre su pecho la soledad Espesura su caminar Lentos caminos ya no volverán Cielito lindo No sufra más cantaba alegre el cardenal A ver ese bombito ¡Eso! ¡Vámonos más! Tielo orgullo Un amanecer lloraba solo Su anochecer Lluvia fresca El manantial quita Las penas en su cantar Canta alegre Canta alegre Canta alegre En mi sausal Sobre su lecho Poder amar Cielito lindo No sufra más cantaba alegre el cardenal Canta alegre y la mujer